Buenas tardes, soy Erika Carrera, soy ecuatoriana y hace nueve años estoy radicada acá en Colombia. Vivo en el sector del norte de Bogotá. Esta tarde tengo una pregunta para el profesor Rafael Cepeda. Profesor, hay una ley que exonera a los extranjeros del aporte de pensión. ¿Qué tan favorable es acogerse a esta ley? Gracias. Erika, es interesante lo que nos preguntas. ¿Sabes qué te puedo contestar frente a eso? Mira, cuando un ciudadano extranjero viene a trabajar a Colombia, tiene una de dos opciones. Ya en tu caso, tú me dices que llevas más de siete o ocho años viviendo en Colombia. En ese sentido, tú no viniste como una cuestión de paso. Tú no viniste a pasar unas vacaciones ni a cumplir una prestación de servicios formales. Pero tú ya estás radicada. Según lo que me comentas, si veo, alcanzo a ver en la proyección, en la pregunta que me haces. Tienes familia, tienes hijos, ya que viven aquí en Colombia. Entonces, en ese sentido, tú podrías hacer una de dos cosas. O solicitarle a Colpensiones, porque tú tendrías que afiliarte necesariamente a Colpensiones, que pase tu fondo pensional al que manejabas en Ecuador, si entendí bien la pregunta, o dos, solicitarle al fondo de pensiones que tenías en Ecuador que le pase a Colpensiones los montos que ya habías ahorrado con las semanas y demás proyectos. Eso es lo primero que tendrías que hacer. Segundo, y más importante aún, tendrías que definir si tú tienes un contrato de orden internacional o un contrato de prestación local. Si tienes un contrato internacional, se rige bajo las estructuras internacionales. Es decir, tienes que mirar si la pensión que tú o los aportes que tú haces aquí son los mismos de allá. Si las condiciones de pensión aquí son las mismas de allá. Es decir, tú allá puedes pensionarte seguramente a los 20 años. Aquí no, son 23 años de servicio. Entonces, si te quieres pensionar por el fondo colombiano o te quieres pensionar aquí en Colombia, tendrías que completar 23 años de servicio. Ah, pero yo vengo pensionando a Ecuador. Si allá son 20 años, te podrías pensionar con el fondo de Ecuador a los 20 años. ¿Cómo lo podrías hacer? Si yo soy un colombiano que vive en el exterior, lo hago a través del fondo pensional internacional. Es decir, puedo recurrir al Ministerio del Exterior, puedo recurrir a las estructuras internacionales que maneja Colpensiones para que yo pueda acceder a mi fondo pensional. Aquí se llama Colpensiones Internacional, Colpensiones Extranjería. Si allá en Ecuador hay un estamento similar, igual, pues entonces podrías pedir que lo que allá está manejándose te pensionen y de allá te consignen a tus cuentas en Colombia. Eso en primera medida. En segunda medida podría decirte, no es normal que una persona que se desplaza de país deje su fondo pensional allá, porque puede que se pierdan los años, puede que se pierdan las semanas, te cambian las garantías, te cambian las condiciones. Recuerda los diferentes tipos de contratos que hemos visto en las semanas pasadas. Recuerda que tú puedes tener un contrato verbal escrito y puedes tenerlo fijo, indefinido, obra o labor o prestación de servicio. En esa medida, en Colombia siempre tienes que cotizar. Habría que mirar si la legislación ecuatoriana también, cuando prestabas un contrato de prestación de servicio o de obra o labor, también estabas cotizando. No sé, no conozco mucho la legislación ecuatoriana, pero hasta donde sé, solamente los contratos de término fijo o indefinidos eran los únicos que contemplan como aportantes al régimen de pensión. Aquí en Colombia, todos aquellos que trabajen tienen que aportar al régimen de pensión, sean privados, sean públicos, sean independientes, sean particulares o estén asociados con una empresa. Entonces, en ese sentido, habría que mirar diferentes tipos de conceptos. Claro que hay unos convenios internacionales, te estamos hablando del MERCOSUR, te estamos hablando del convenio interamericano, estamos hablando del convenio de la OEA. Claro que hay una serie de garantías porque tú haces parte de la región andina. ¿Te acuerdas el convenio de la región andina? El convenio andino, como se decía vulcarmente, y ese convenio establecía que las condiciones en los diferentes países, a pesar de sus variantes, debían garantizarse los derechos primarios. Es decir, tú tienes derecho a la pensión. Lo que te tocaría mirar es la variante. Aquí estamos hablando de 23, allá estamos hablando de 20. Aquí estamos hablando de un monto mínimo, allá estaríamos hablando de unos requisitos mínimos. En ese sentido, hay unas condiciones locales que pueden variar al de allá. Ya tú llevas 8 o 9 años acá. Yo preferiría que pasaras ese fondo pensional. No sé qué expectativa tienes si regresar a Guayaquil, si quedarte a vivir en Colombia. Por lo menos, en este momento, que entiendo que tu familia ya vive acá, yo preferiría que pasaras esos montos pensionales al régimen colombiano. ¿Cierto? De esa forma, lo que estás aportando en Colombia queda como tu fondo colombiano. Si, por el contrario, tú tienes la expectativa en algún momento de regresarse a Ecuador, entonces solicita la colpensiones que lo que vas a ahorrar te lo vaya abonando al fondo internacional. Lo mismo podemos hacer todos nosotros. Si nosotros estamos cotizando y nos vamos a otro país a trabajar, podemos seguir aportando al régimen local, podemos seguir aportando al régimen del país donde llegamos y también puedes seguir aportando a colpensiones o puedes seguir aportando a tu régimen privado. Eso no es una limitante. ¿Dónde está el problema? Que lo que tú trabajes allá, se quede allá y no se totalice acá. Y por el contrario, lo que trabajes aquí, no se totalice allá, porque al final te van a estar pasando semanas. Esa sería mi recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!